Archivos miedo, la foto que no quieren que veas Millones de personas todos los días, incluyéndote tal vez a ti, ocupan el internet para buscar algo Y es que es muy sencillo, simplemente pones un buscador, escribes lo que quieres encontrar y listo Te aparecen no cientos ni miles, sino cientos de miles, incluso millones de resultados Obviamente lo que uno ve son los primeros, y es que son tantos que no puedes verlos todos ¿Pero te has puesto a pensar alguna vez el poder que tienen estos buscadores? Sí, ellos pueden mostrarte algo si quieren que lo veas, y también pueden ocultar algo si no quieren que lo hagas Es así que es brutal pensarlo, pero si lo reflexiones, realmente nos manipulan Y es que por ejemplo, si tú escribes, quiero comprar un auto, ellos te van a recomendar los autos que quieren que tú compres No el que tú quieres comprar, sino el que quieren que tú lo compres, y no exactamente el que tú quieras comprar Y lo mismo pasa con las demás búsquedas, el control lo tienen ellos Es entonces que llega la pregunta, ¿qué pasa cuando no quieren que encuentres algo? Bueno, simplemente no puedes hacerlo Y para prueba, la siguiente historia Existe una famosa foto, la cual es realmente impactante Donde se ve un hombre enfrentando solo a varios tanques Millones de personas han visto esta foto, pero no conocen la historia detrás de ella Bueno, la famosa foto muestra un manifestante solitario con una camisa blanca En la plaza de Tiananmen de Pekín, en 1989 Los manifestantes hacían protestas pacíficas Y lo único que pedían, era democracia De manera oficial, por las protestas, se sabe que murieron cientos de personas Pero se calcula que realmente murieron miles Y que hubo también muchos desaparecidos Y es que el gobierno de China no lo permitió Y mandó a sus tropas militares para callarlos Cada 4 de junio de 1989, casi todo el mundo conmemora lo ocurrido Y digo casi, porque China no lo hace Incluso, cada 4 de junio, el gobierno de China aumenta la censura Eso en todo sentido Por ejemplo, ese día, la plaza es tomada por fuerzas de seguridad Además, la red es bloqueada y se maneja una gran censura en línea Pero, ¿hasta dónde llega esa censura? Bueno, para muchos, a veces traspasa ciertas líneas E incluso llega a todo el mundo La fotografía conocida como Tank Man, el 4 de junio Simplemente desapareció de Bing El motor de búsqueda de Microsoft Lo cual generó una gran preocupación Sobre el poder de censura que tiene China Y es que si, en el buscador Bing Por más que lo intentabas encontrar, no aparecía Fue tal la polémica Que incluso el portavoz de Microsoft tuvo que salir a hablar Él simplemente comentó que todo fue por un error humano accidental Y que se estaba trabajando para poder resolverlo Pero no solo ocurrió en Bing También ocurrió algo extraño en Google Y es que Google controla alrededor del 90% Del mercado global de búsquedas Pero cuando el 4 de junio Uno buscaba la fotografía Aparecían otras y no esa Y es que, obviamente Los motores de búsqueda en China Fueron bloqueados Y es que, como todos sabemos En China hay censura Lo extraño Es lo que pasó con Bing Y lo que pasó con Google Es por eso que llega la pregunta ¿Realmente fue un error? ¿O el gobierno chino tiene tanto poder? Que incluso bloqueó esta Más allá de sus propias fronteras Y todavía a esta Llega una pregunta mucho más perturbadora Y esta es ¿Qué tanto nos esconden? ¿Qué tanto nos manipulan? ¿Y qué tanto? Es lo que no quieren que sepamos Y es que esto fue muy obvio Pero, ¿qué más hay? Ya que lo más seguro Es que esta fotografía Solo es un ejemplo De todo lo que nos oculta Ya por último ¿Qué pasó con el joven? Bueno, para empezar No se conoce bien la identidad del hombre Algunos dicen que sigue vivo Otros que fue fusilado Lo que es una realidad Es que lo que muestra la foto Es algo brutal ¿O tú qué opinas? Ahora sí Suscríbete a Archivos Miedo Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal de curiosidades Y datos inteligentes Tu Cosmópolis Te prometo Te va a encantar Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye